Hola les estoy presentando mi nuevo vídeo donde yo realicé un arreglo para nuestra entrada de la puerta para este Thanksgiving. Bien, yo les quiero mostrar cómo nos quedó nuestro arreglo, miren, de una manera bien sencilla y bonita. Yo les voy a enseñar cómo realizarlo y les voy a presentar primero los materiales. Bien, los materiales que yo utilicé fue esta con el nombre, estas calabazas con el nombre de otoño y este, que yo le puse algo para poder sostenerla en este, en este, yo utilicé este, destapabaños o este y también utilicé esta cubetita y para que hiciera peso yo le puse algo, pero podemos ponerle algo más este, resistente y que haga contrapeso. También utilicé musgo y diferentes este, adornos para nuestro este, para el adorno de la entrada de la puerta, miren, también encontré de la casa, hojas, flores, limpia pipas, también este, voy a utilizar estas que están en el color, me me gustó el color que tienen, pero vamos a ocupar todas las este, las cosas que son propiamente de otoño o para nuestro Thanksgiving. Vamos a hacer dos diferentes. Lo primero que hice fue en esa, en nuestro letrero, yo le puse un limpia pipas o le podemos poner un cordón o lo que sea para poder sostenerlos en nuestro este palito y lo que vamos a hacer, miren, yo a mí me gustó este porque en esta base podemos poner el musgo, entonces en la, con nuestra lata de pintura, que ya no este, ya no sirve, ya no tiene, solamente es para sostener este, y que quede en la altura correcta de como este, queremos nuestro anuncio. En esta parte yo voy a poner o va a sostener nuestro anuncio y simplemente lo vamos a atar de esta manera con el limpia pipas para poder este, sostenerlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a adornar nuestro anuncio. Lo primero que vamos a hacer, vamos a enroscar nuestros limpia pipas sobre un lápiz o sobre algo redondo para hacer este, esta forma como como de espiral, porque como miren aquí tienen este, estos diferentes en cada calabaza, entonces yo lo que quiero es ponérselos para este que estén de acuerdo a este. Lo primero que vamos a hacer en este, vamos a ponerle la flor esta, para que combine y se vea bonita, entonces vamos a poner un poco de silicón. Y ya que tiene el silicón, ya saben es presionándole un poquito y también nuestra limpia pipas, porque aquí va el limpia pipas verde. Entonces esto lo vamos a hacer así, vamos a sostener un poquito, lo dejamos aquí y en esta que va el girasol, le vamos a poner este girasol y también un limpia pipas, vamos a ponerle cremita en esta ocasión. Así. Entonces vamos a poner nuestro silicón, nuestro limpia pipas y después nuestro girasol, para que vaya de acuerdo a cada calabacita. En este que es el color café, simplemente le vamos a poner una una hoja, este color bronce y le vamos a poner un limpia pipas color anaranjado, para que combine así de esta forma. miren, hacia allá, le sostenemos un poquito y en la parte de arriba, lo que vamos a hacer, va a ser un moño, como hacemos nuestro moño, simplemente con la malla le ponemos doble, doble moño, de esta forma y lo lo enrollamos con una, este, con una limpia pipas. Vamos a hacer tres veces, tres veces, porque miren es poquito, poquita malla y para no guardarla. Entonces, simplemente lo vamos a sostener poner todo con un limpia pipas. Miren que bonito se mira. Y lo vamos a adornar con unas hojas. Primero, hoja, este azul, hoja, colores de naranja. Bien, yo voy a, bien, vamos a poner hojas azul, hoja, hoja naranja. Así de esta manera. Otra hoja naranja. Las vamos a sostener un poquito. Acuérdense que el silicón se necesita un poquito para que pegue adecuadamente. Y yo en esta ocasión le quiero poner esta de las calabacitas que hice en otro de mis videos. Las calabacitas de tela con canela. Y las quiero poner en la parte central. Ya que tenemos esto, con estas mismas limpia pipas, vamos a enredar nuestro moño. Bien, en este, yo quiero poner este moño que había hecho. Y miren, en este, yo quiero poner este moño que había hecho. Y miren, en este, tiene unos orificios. Entonces, yo esos mismos orificios los voy a utilizar para poner nuestro moño. Aquí, y aquí. Bien, miren, así. Y los sostenemos del lado de atrás para que quede bien ajustado. Bien, ya que está nuestro moño como nosotros lo queremos. Yo no quiero que ataje la aleta. Entonces, vamos a poner nuestra hoja hacia abajo, miren. Y ya queda nuestro moño. Y simplemente, lo único que hacemos, ya que está así, lo, en este momento, lo vamos a sujetar a nuestro palito. De una manera bien rápido y fácil. Bien, ya que está en esta ocasión así, lo único que vamos a poner va a ser nuestro, aquí. Nuestro, este, musgo en la parte interior de nuestra maceta para que le dé, este, vida en esta forma. Y para la parte de hasta abajo, lo único que vamos a hacer es ponerle, también, otra cosa, vamos a voltear nuestro anuncio junto con nuestras letras para que se queden en frente. Y ya quedé. Y vamos a ponerle, simplemente, unas hojitas a un costado. Miren, así. Y ya. Ya nos quedó nuestro arreglo para nuestra entada. Bien, súper fácil. Bien, ya nos quedó nuestro arreglo. Miren, esta es la forma en cómo nos quedó nuestro arreglo. Y vamos a hacer otro arreglo. Bien, miren, vamos a utilizar esta canasta, puede ser más grande, de preferencia. Y lo que le vamos a poner va a ser un contrapeso para que no se mueva porque va a estar afuera. Y lo vamos a poner, algo para que no se vea nuestro fondo. Y vamos a poner las calabacitas que hicimos de, este, de tela. Simplemente así. Una sobre otra. Vamos a adornar nuestra canastita de esta forma. Vamos a ponerle las flores que hicimos de sempasuchil también. Así. La más chiquita también. Vamos a ponerla aquí. La otra aquí. Y simplemente le vamos a poner esta también de sempasuchil. Por aquí. Y le vamos a poner el moño que hicimos, el otro moño que habíamos hecho. Lo vamos a poner en un costado. En uno de los costados. Y miren, qué bonito, sí. Mira. Si no tienen canasta, podemos ocupar una cubeta, una maceta. O lo que ustedes, este, puedan poner para la entrada. Y simplemente con este listón de Thanksgiving, lo amarramos. Hacia abajo. Para que sea referente al Thanksgiving. Y tenemos otro de nuestros arreglos. Miren qué bonito, qué fácil. Para la entrada de nuestra casa. Un arreglo fácil, bonito, simple. Y esta es la forma de cómo nos quedaron nuestros arreglos de Thanksgiving. Como es para la entrada, le podemos poner luces de esta manera. Y a la hora de prenderlo, miren. Queda bonito. Bien, espero que les haya gustado la manera en cómo yo realicé mis arreglos para la entrada de la casa. De una manera bien sencilla. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!